... que intentó rebañar Cristiano Ronaldo, y ahí, si le pega un patadón, un patadón a Edimar, una roja clarísima. ... que intentó rebañar Cristiano Ronaldo, y ahí, si le pega un patadón, un patadón a Edimar, una roja clarísima. Luego también le pone la cara en la mano a Crespo, a David, pero la patada a Edimar es absolutamente clara, por eso no protestó. Gracias.